Bueno y cinco minutos de la tarde, hasta ahora nos trasladamos nuevamente a Trujillo, donde se desarrolla este desfile cívico-militar para conmemorar los 25 años del 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional. Vamos al lugar. Bueno, el grado concluye su carta y dice, convoque, pues, señor presidente, el suplente respectivo, no, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes. Ese fue el juramento de los soldados, de los patriotas, de los héroes y heroínas del 4 de febrero. Dejar los cuarteles, dejar la comodidad de la familia, del hogar y salir empuñando los fusiles a esta gesta libertaria. Es decir, a cumplir el compromiso de defender la Constitución y las leyes del país. Y otra máxima de Fabricio, que nosotros pudiéramos establecer como el mensaje que le deja Fabricio a las futuras generaciones, la cató taxativamente la juventud militar rebelde el 4 de febrero, cuando Fabricio dice, si muero, no importa, otros vendrán detrás, que recogerán nuestro fusil, nuestra bandera, para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Es decir, que la rebelión patriótica del 4 de febrero no fue más que recoger la bandera y el fusil de Fabricio para continuar la lucha con dignidad de manera tal de buscar un futuro para el pueblo venezolano, y sobre todo los más pobres y los más humildes. Los sentiternos incluidos de la tierra, los descalzos, los sin camisa, los sin casa, los sin techo. Todos aquellos en la revolución bolivariana vieron un túnel, una luz al final de ese túnel, que hoy brilla más que nunca bajo el legado de nuestro amado comandante Chávez y bajo la dirección de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Yo por eso, para concluir, le pido permiso al comandante de la parada para que todos nosotros, puño en alto, repitamos con fuerza. Puesto de pie y puño en alto. Atención, firme. Con Maduro. Con Maduro. No, todo el pueblo, todos. Puño en alto, con Maduro. Por Chávez. Por Chávez. Por la patria. Por la patria. Por la independencia. Por la independencia. Por el socialismo. Por el socialismo. Y por la revolución. Y por la revolución. Viniremos y venceremos. Viniremos y venceremos. Y seguiremos teniendo patria mientras tengamos revolución. Un abrazo, camarada, compatriota. Valió la pena la gesta del 4 de febrero. No se haró en el mar. Y aquí estamos, Chávez, tu fío, defendiendo tus banderas y las del pueblo venezolano. Un abrazo revolucionario. ¡Adiscre! ¡Fum! He escuchado entonces ustedes las declaraciones del diputado Pedro Carreño, donde informó que esta lucha histórica del 4 de febrero permitió que hoy en día miles de venezolanos sean atendidos en diversas misiones sociales, resaltando las misiones educativas como la misión Robinson, Rivas y Sucre. Recordemos que acá en la entidad alrededor de 15.000 compatriotas estarán desfilando frente a las tribunas. En este momento vamos a escuchar las declaraciones del diputado del Bloque de la Patria, Diosado Cabello. Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, compatriotas, camaradas. Muy buenas tardes, compañero gobernador, general en jefe Henry de Jesús Rangel Silva, su esposa, a todos los compañeros, compañeras combatientes del 4 de febrero aquí presentes, pero sobre todo al pueblo trujillano, a las mujeres, a los hombres, a los niños de Trujillo, alcaldes, compañeros de la Fuerza Armada, compañeros del Consejo Legislativo, a todas y a todos, dueños, perdón, medios de comunicación social, les agradecemos su presencia. Pueden mandar a discreción. A los que están por allá también los saludo. En verdad, estar aquí en Trujillo, en Trujillo es para nosotros motivo de gran satisfacción y orgullo. Estamos nada más y nada menos que en la tierra de Fabricio Ojeda, en la tierra de un verdadero mártir, héroe del pueblo de Venezuela. Faltarán homenajes y reconocimientos a Fabricio para reconocerle todo lo que hizo Fabricio Ojeda por Venezuela, por la patria. Un venezolano excepcional, que de alguna manera los historiadores de la Cuarta República trataron de tapar, de esconder, así como que escondieron a Ezequiel Zamora y nos los vendieron. ¿Cómo nos vendieron a Ezequiel Zamora? Un bandolero. ¿Cómo nos vendieron ellos a Francisco de Miranda? Nos los vendieron allá, preso en la carraca. Todo el que sea como Francisco de Miranda, termina preso en la carraca. ¿Cómo nos vendieron a Antonio José de Sucre? Muerto, asesinado en Berruecos. Todo el que sea como Antonio José de Sucre, terminará asesinado allá, en una selva. Y fueron los cuadros que inmortalizaron. ¿Y cómo nos vendieron a Cristóbal Colón? Como un héroe que vino aquí a Venezuela a primero descubrirnos, gracias Cristóbal Colón. A descubrirnos, a enseñarnos las bondades del viejo mundo. Mentira. Venieron aquí a masacrar un pueblo, desde Cristóbal Colón. Y nos los vendieron, ¿cómo? La pinta de la niña y la Santa María. Llegando a una playa y nuestros indígenas arrodillados, dándole gracias a Colón por descubrirnos. Por Dios, qué barbaridad. Y los intelectuales venezolanos se calaron esa. Se la calaron, pues. Y lo aceptaron. Y usted estaba en el colegio y no lo mandaba. No nos mandaron a hacer a nosotros. Carteleras del 12 de octubre. Y teníamos que dibujar la pinta de la niña y la Santa María. Y decir ahí lo que la historiografía decía. Bueno, así nos vendieron también a Fabricio Ojeda. Lo escondieron. Cayó el dictador. Un nuevo gobierno. Y Fabricio Ojeda, líder verdadero de esa revolución. Lo escondieron, lo desaparecieron. Y luego, no les bastó con eso, sino que lo asesinaron. Y después trataron de asesinarlo moralmente. No, se suicidó. Fueron ellos los que lo asesinaron. Y no lo nombraban. Pasaban 23 de enero gracias al pacto de punto fijo. Que salimos de Marcos Pérez Jiménez. Mentira. Fue gracias a la labor de Fabricio Ojeda y la Junta Patriótica. Que estaba hasta en el mismo palacio de Miraflores. Trabajaba Fabricio. Trabajando por la patria. Y nos los escondieron. Hasta, qué casualidad. Hasta que llegó el comandante Hugo Chávez. ¿Y cómo nos vendieron al libertador Simón Bolívar? ¿Sólo quedaba Simón Bolívar para qué? Para las plazas y los actos oficiales. No había en verdad interés alguno. En que Venezuela se formara. Y los venezolanos y las venezolanas se formaran. Queriendo esta patria. No se hacía mención al sacrificio de ellos por la patria. Por eso nos vendieron también a Pedro Camejo. Mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Tirado allá en Carabobo. Y antes Pedro Camejo, Mucuritas, El Yagual. Un soldado. ¿Y a cuánto no nos han vendido así? ¿Cómo nos vendieron a nosotros, a los viejos guerrilleros de los 60 y de los 70? ¿Cómo nos los vendieron? Como delincuentes, como bandoleros. ¿Para qué? Para que se perpetuara en el poder una clase política adeco, copellano, burguesa. Que estaba entregando durante 40 años todas las riquezas de Venezuela. Hasta el amor propio lo estaba entregando al imperialismo. Nadie decía absolutamente nada. Nadie decía absolutamente nada. Sin embargo, allá en los cuarteles, acompañando esas palabras de Fabricio Ojeda, había un tal Hugo Chávez y había un grupo de oficiales de los cuales tengo el irrenunciable honor de haber estado con ellos ahí. Había un movimiento de haber participado el 4 de febrero. Había un movimiento 10 años en los cuarteles. 10 años en los cuarteles. Pero no era el viejo movimiento político de derecha en los cuarteles. De los gorilas suramericanos. Mucha gente se formó esa idea porque esa era también la historia. La historia. Y ese movimiento fue forjándose en los cuarteles. Con algunas conexiones. En compañeros de universidades. Y es bueno reconocerlo. Nos faltó ahí en los caídos el 4 de febrero los estudiantes asesinados por las bandas armadas de los Salas Rómer en Carabobo. La policía. A la compañera Columba Rivas y al resto de los compañeros que cayeron asesinados después de ser detenidos. Vieja práctica de la Cuarta República. Detener a jóvenes. Desaparecerlos. Más nunca aparecían. Era tan perversa la Cuarta República en la represión. Que los asesinaban y cuando aparecían a muchos de ellos en pleno velorio en su casa. Llegaban los organismos de seguridad y se llevaban el cuerpo, el cadáver y no aparecían más nunca. Para meter terror en el alma de los venezolanos. Preferían eso a tener un venezolano que se sintiera orgulloso de ser venezolano. Que sintiera amor por esta patria. Y yo le agradezco hoy, 10 de febrero, a nuestro hermano gobernador Henry Rangel Silva, que ha hecho de este acto del 4 de febrero en tierras trujillanas, ya un hecho cada año se viene acá al Estado Trujillo. Desde el año 2013, ¿verdad? Desde el año 2013. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recordar la historia. Muchachos, muchachas, los más jóvenes. Aquí andaban asesinando a los estudiantes en las calles. Aquí apenas había 300 mil pensionados. Aquí estaban privatizando la salud. Aquí estaban privatizando la educación. Todas las empresas del Estado. Estaban privatizadas o habían sido privatizadas por la Cuarta República. Y era el mismo escenario que para la época tenía Fabricio Ojeda. Cuando no le quedó más alternativa, aún siendo diputado, que irse a las montañas a luchar. A nosotros, aún siendo soldados oficiales, no nos quedó otra alternativa que irnos a las calles a defender a la patria y a defender a nuestro pueblo. ¿Y qué aspiramos nosotros? Nada. Nada. Lo único, la paz de este país, la liberación, la independencia. Acabar con lo que había, con ese pasado que estaba estrangulando a nuestro pueblo. Viene 27 y 28 de febrero. En Caracas, me cuenta el compañero Perejiza. Él estaba en el Ministerio de la Defensa el 27 y 28 de febrero. Cuando llegaron a 3.600 asesinados en las calles, dejaron de contar. ¿Y dónde los metieron? En una cosa que llevaron la peste en Caracas. Porque así trataban a nuestro pueblo. Y eso quizás fue la chispa que hacía falta. Pero nosotros podemos decir hoy, de verdad, hoy podemos decir que el 4 de febrero comienza a gestarse verdaderamente con Fabricio Ojeda y su pensamiento revolucionario. Con su entrega. Y fue reconocido por el comandante Hugo Chávez. Entonces, Fabricio entendió mejor, solo quizás Zamora y el comandante Chávez, la unión cívico-militar. Fue visionario Fabricio Ojeda. Incorporó a la Fuerza Armada de Liberación Nacional muchos oficiales y soldados que se fueron a la guerrilla. A luchar por el mismo objetivo. Y ese 4 de febrero apareció Hugo Chávez. 49 segundos, ustedes recuerdan. Pero los más jóvenes hay que decirlo, hay que decirlo de dónde veníamos. Porque si no, parece que la historia no tiene fuerza. Si no decimos del desastre de dónde veníamos nosotros. La corrupción acabando el país. Entregado total y absolutamente al imperialismo. El Fondo Monetario Internacional era quien ponía las condiciones y las reglas aquí en Venezuela. Era necesario y obligante. Quien no fuera neoliberal estaba fuera de moda. Y aquí en Venezuela pues intentaron. Pero este pueblo fue capaz, así como se levantó con Bolívar, con Zamora. Este pueblo fue capaz en el año 89 de adelantarse inclusive 10 años a cualquier otra protesta en el mundo en contra del neoliberalismo. Y lo hizo el pueblo de Venezuela. Después fueron allá, creo que fue en Seattle, que hicieron una protesta 10 años después. En una cumbre que había allá. Y nuestro pueblo dio ejemplo. Y ese 4 de febrero el comandante Chávez se paró ante el país. Y asumió la responsabilidad en un país que nadie asumía responsabilidad. Muchachos, muchachas. 49 segundos bastaron al comandante Hugo Chávez para ganarse el amor de un pueblo. Para que la gente comenzara a decir, yo no sé quién es este, pero este es el mío. Porque salió a la calle a defender lo que creía. Y nosotros estuvimos presos, algunos hasta dos años y algo. Y no le chillamos a nadie. Jamás vimos un cartelito de la embajada norteamericana, liberen a Hugo Chávez. Jamás la OEA se preocupó por nosotros. Jamás CNN hizo un reportaje sobre los presos. Los presos políticos de conciencia del 4 de febrero. Estaba prohibido hablar. ¿Cuántas veces fueron atropelladas nuestras familias? Por los organismos de seguridad. Aquí están unas compañeras, esposas. Aquí está la esposa de Marques Gerardo. Las humillaban, las maltrataban. Y no le chillábamos a nadie. Aguantamos como debe aguantarse, pues. Con hidalguía, con honor, con dignidad. Y hoy nosotros podemos verlos a la cara, todos ellos. Porque ahí están, el comandante Chávez. Pasaron 14 años tratando de sacarlo. Y al compañero Nicolás Maduro. Ah, no lo han dejado respirar, pero ni un día. Ni un día. En Brasil, más de 70 muertos contra el corrupto de Temer en protesta. La OEA no dice nada. Nada, absolutamente. Ah, se fijan en Venezuela. ¿Saben por qué se fijan en Venezuela? Porque nosotros somos vanguardia en el mundo. De un mundo nuevo posible. Y ellos lo saben. Este pueblo venezolano dio ejemplo. Y seguirá siendo ejemplo para el mundo. No nos vamos a rendir. No, no nos vamos a rendir. Hoy los soldados del 4 de febrero. Ellos nos siguen subestimando. Ellos nos siguen subestimando. Pero hoy los soldados del 4 de febrero. Están más acompañados que nunca. El 4 de febrero salimos solos. No había pueblo. Hoy el 4 de febrero está vestido de pueblo. Está vestido de calle. Está vestido de sueños. Está vestido de esperanza. Hoy el 4 de febrero es símbolo de una revolución. Es guía de una revolución. Los soldados y soldadas del 4 de febrero. Decimos aquí estamos para seguir luchando. Y ellos seguirán subestimándonos a nosotros. Y llevamos a Chávez aquí en el alma y en el corazón. Y por Hugo Chávez estamos nosotros acá. Todos nosotros como decía. O como dice el compañero Bielma Mora. Ahora, miren el comandante Chávez muchachos. Y yo me gusta decirle a los más jóvenes. Revisen eso, vale. Revisen eso. No pierdan oportunidad de escuchar al comandante Chávez donde hable. Porque eso es píldoras de sabiduría. 49 años se paró. Perdón, 49 segundos. Y el comandante Chávez tenía 37 años, ¿verdad? 37 años. Se paró. Y dijo. No hemos logrado los objetivos. Reconoció que lo que intentamos hacer no pudimos hacerlo. En su valentía reconoció a los valientes soldados que en otros lugares sí habían logrado hacerlo. En un acto de conciencia, pocas veces visto, le hizo un llamado a todos los soldados para deponer las armas. Los que quedaban todavía levantados en armas para evitar más derramamiento de sangre. Bueno, yo no voy a comprar al comandante Chávez. Por favor, sería una grosería de nuestra parte histórica con estos pseudolíderes de la derecha. Pero ellos lo que quieren es sangre para ver si uno de ellos llega al poder. El comandante Chávez fue capaz de asumir... ¡No podemos ser! 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 El comandante Chávez fue capaz de asumir la responsabilidad ante un país. Pero fue aún más claro cuando lanzó su profético por ahora. Y dijo, no, no hemos logrado los objetivos por ahora. Vendrán nuevas situaciones. Y vinieron. Y vinieron y se convirtió en una esperanza de un pueblo. Y un Hugo Chávez que quería a la Fuerza Armada y al gobierno de turno presentar como derrotado, se presentó ante un pueblo como un soldado victorioso que adelantó la voz y dio la cara por un pueblo. Tanto era así. Vean las imágenes. Hay que estudiar las imágenes. Estaba el comandante Chávez hablando. Y detrás estaban oficiales de mayor graduación. Todos estaban... a cierta distancia, guardándole respeto. No fueron capaces ni siquiera de acercarse ahí al lado de él, porque le tenían respeto. Porque levantó su voz. Y era un nuevo de 37 años, por favor. Un joven, como era Fabricio Ojeda cuando lo asesinaron. Y es el mensaje, en verdad, va dirigido a los jóvenes de Venezuela. Esta patria le pertenece a los jóvenes. No se dejen robar el futuro, muchachas. Y muchachos, no se lo dejen robar. Mantengámonos cada día más unidos. No permitan que venga alguien a darle casquillo. No permitan que alguien venga a corromperlos. A decirle, te voy a entregar mil franelas, dos mil franelas, para que hagas tu campaña. No hipotequen su futuro, ni el futuro de la patria. Porque son ustedes, muchachos y muchachas, quienes van a llevar las banderas de la revolución durante años. Piensen en Hugo Chávez. Miren, hoy, 10 de febrero. Hoy, 10 de febrero de 1824, fue designado Bolívar dictador del Perú. Porque, entre otras cosas, decían que se necesitaba alguien que mandara, porque venían nuevas guerras. Recuerden las guerras de la época. Un año después, 10 de febrero, por lo de 1825, Bolívar renunció a su condición de dictador. Y dijo ahora que manden las leyes. Nos pasó igual. 4 de febrero nosotros tuvimos que salir. Pero el 2 de febrero del año 99, Hugo Chávez juró ante el país que iba a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y cumplió, además, las promesas que hizo, o su oferta electoral, de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso les duele a la derecha. Por eso lo odian a él, y en su odio, odian al pueblo. Porque saben que Chávez es pueblo. Chávez representa a lo más puro de Venezuela. Chávez representa a los niños y a las niñas. Representa a los soldados y a las soldadas. Representa a la mujer venezolana, al campesino. Representa a los pueblos libres del mundo. Chávez, que sea Chávez para nosotros. ¿Sabe por qué les duele? Porque dentro de 100 años, dentro de 100 años, Venezuela y el mundo seguirá hablando de Hugo Chávez como el libertador de nuevo tiempo. Y de estos señores de la burguesía, de la burguesía y del pasado adeco copellano y sus derivados, no hablarán ni en su casa de ellos. Y nosotros tenemos que sentirnos, de verdad, satisfechos de haber vivido los tiempos de Hugo Chávez. Porque uno puede decir, como dice el pueblo, lo de Bolívar me lo contaron. Y a veces mal contado. Lo de Sucre me lo contaron, lo de Miranda me lo contaron y mal contado. Pero lo de Chávez lo vivimos nosotros y podemos decírselo a nuestros hijos y a las generaciones que vengan, con la verdad, con la verdad, no permitamos que por ahí comience la gente a decir, no, lo que pasa es que el comandante hace 8 años no hizo tal cosa. ¡No, no, no, no! 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 Por ahí alguien que haya trabajado con el comandante Chávez y comience a justificar sus cosas y sus debilidades, diciéndonos, lo que pasa es que hace 8 años el comandante Chávez debió haber hecho tal cosa y no la hizo. Comienzan a hablar mal del comandante. Y yo, perdónenme el yoísmo, pero lo hicimos nosotros por el pueblo porque lo hemos ido escuchando. Comencé con una campaña, aquí no se habla mal de Chávez. Aquí en Trujillo nosotros debemos decir aquí no se habla mal de Chávez. En las calles, en los CDI, en los urbanismos, en las oficinas, en las alcaldías, en los cuarteles, porque ellos quieren borrarnos la memoria, quieren borrarnos la memoria y que el pueblo comience a confundirse. Por eso hacen películas como el desastre ese que están pasando en Colombia. Perdón, que filmaron en Colombia. Colombia es uno de los países que, debo decirlo responsablemente, este que está aquí es un soldado. soy un soldado, soy diputado de la Asamblea Nacional, no formo parte del Ejecutivo en ninguna instancia, pero soy parte de esta revolución. y cuando alguien, alguien se mete con el pueblo de Venezuela, llámese como se llame, tengan la certeza que este que está aquí les va a responder. No me importa lo que diga el mundo, no me importa. porque ahora, después que el vicepresidente colombiano, después que el vicepresidente colombiano insultó a nuestro pueblo, lo insultó porque ese es el término, es el término adecuado, trató de burlarse de nuestro pueblo, diciendo que unas casas que él estaba entregando no eran para los venecos. Ustedes saben lo que significa venecos, ¿verdad? Un término absolutamente despectivo contra los venezolanos. Yo le respondí porque estoy obligado a hacerlo, porque él se metió con los venezolanos. Ahora resulta que yo lo estoy ofendiendo. Pues vaya, la base se paltó, señor vicepresidente de Colombia. No le falta el respeto al pueblo de Venezuela. Exigimos respeto para el pueblo de Venezuela. Ah, se sienten ahora agraviados. Y el gobierno colombiano emite ahora una nota de protesta. Ay, sí, está bien, pues. Debe ser que yo me voy a quedar callado. No, compañeros, están equivocados. Ustedes permitieron en el gobierno colombiano que el vicepresidente insultara al pueblo de Venezuela y ese señor aún no se ha disculpado con nuestro pueblo. Y digo, señor, porque aquí hay niños. Porque ese señor está ya con su campaña electoral tratando desde aquí, desde Venezuela, que lo nombren. Pues sí hay que nombrarlo, no te metas con Venezuela, Vargas Lleras, porque te lo vamos a decir donde te metas. No te metas con Venezuela. De ese cuento no sabemos toda la historia. De ese cuento no sabemos toda la historia. Lo único que pedimos es respeto. Respetamos y queremos al noble pueblo colombiano, pero ahí están ocurriendo cosas. Imagínese usted que el compañero Tarek o el compañero Aristóbulo cuando era vicepresidente dijera algo del pueblo colombiano. Bueno, ya hubiesen ido a la ONU, ah, pero fue el vicepresidente de Colombia que se mete con los venezolanos y ahora los agraviados son ellos. Ah, para que mantequilla. No va. Levantemos nuestra autoestima, compañeros. Nadie puede meterse con el pueblo de Venezuela. Nosotros somos un pueblo libre, soberano, independiente. Y sintámonos orgullosos, Diego Chávez. Levantemos la bandera, Diego Chávez. fíjense lo que en una carta que le manda el libertador Simón Bolívar a Simón Rodríguez. Escuchen, muchachos, porque así lo que dice aquí Simón Bolívar a Simón Rodríguez deberíamos sentirnos nosotros con respecto a Hugo Chávez. 19 de enero de 1824 al señor don Simón Rodríguez. Oh, mi maestro, oh, mi amigo, oh, mi Robinson. Usted en Colombia, estaba Bolívar en Pativilca. Usted en Bogotá y nada me ha dicho, nada me ha escrito. Sin duda es usted el hombre más extraordinario del mundo. Podría usted merecer otros epítetos pero no quiero darlos para no ser descortés al saludar a un huésped que viene del viejo mundo a visitar el nuevo. Sí, a visitar su patria que ya no conoce, que tenía olvidada no en su corazón sino en su memoria. Nadie más que yo sabe lo que usted quiere a nuestra adorada Colombia. ¿Se acuerda usted cuando fuimos juntos al monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Así nos debemos acordar a los soldados el 4 de febrero cuando juramos junto al comandante Hugo Chávez no dar descanso en estos brazos ni reposo en nuestra alma. Ciertamente no habrá usted olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros. Día que anticipó por decirlo así un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. Usted maestro mío que tanto debe haberme contemplado de cerca aunque colocado a tan remota distancia ¿con qué avidez habrá usted seguido mis pasos? Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted. Usted formó mi corazón para la libertad para la justicia para lo grande para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presente a mis ojos a mis ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles. En fin usted ha visto mi conducta usted ha visto mis pensamientos escritos mi alma pintada en el papel y usted no habrá dejado de decirse todo esto es mío yo sembré esa planta yo la regué yo la enderecé tierna ahora robusta fuerte y fructífera he aquí sus frutos ellos son míos yo voy a saborearlos en el jardín que planté voy a gozar de la sombra de sus brazos amigos aunque mi derecho es imprescriptible privativo a todo sí mi querido mi amigo querido usted está con nosotros mil veces mil veces dichoso el día en que usted pisó las playas de Colombia era el agradecimiento de Bolívar a Simón Rodríguez por haberlo enseñado a amar la libertad la patria y a luchar pasó desde el juramento al monte sacro a reconocerle todo lo que hizo Simón Rodríguez por el libertador nosotros tenemos que reconocerle a Hugo Chávez todos los días lo que ha hecho por nosotros y por este pueblo nosotros debemos hoy cada día levantar las banderas de Hugo Chávez que son las banderas del 4 de febrero que son las banderas del pueblo revolucionario nosotros todos los días debemos estar dispuestos a defender la patria junto al hermano Nicolás Maduro nosotros todos los días debemos poner la cara ante quien tengamos que ponerla para decirla Venezuela está de pie Venezuela no se rinde Venezuela seguirá adelante independencia y patria socialista que viva la patria que viva la revolución bolivariana que viva el 4 de febrero que viva Chávez que viva Bolívar que viva Zamora que viva Maduro que viva Trujillo que viva Fabricio Ogeda hasta la victoria siempre camarada escucharon entonces ustedes impresiones del diputado Diosdado Cabello quien resaltó la vida y lucha del dirigente de Trujillano Fabricio Ogeda toda su labor por combatir la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y las oligarquías que participaron en el pacto de punto fijo